Pensamientos en La Habana, porque habito un susurro como un velamen, una tierra donde el hielo es una reminiscencia, el fuego no puede izar un pájaro y quemarlo en una conversación de estilo calmo, aunque ese estilo no me dicte un sollozo y un brinco tenue me deje vivir malhumorado, no he de reconocer la inútil marcha de una máscara flotando donde yo no pueda transportar el picapedrero o el picaporte a los museos donde se empaperan los asesinatos mientras los visitadores señalan a la ardilla que con el rabo se ajusta a las medias. Si un estilo anterior sacude el árbol, decide el sollozo de dos cabellos y exclama mi alma no está en un cenicero. Cualquier recuerdo que sea transportado, recibido como una galantina de los obesos embajadores de antaño, no nos hará vivir como la silla rota de la existencia solitaria que anota la marea y estornuda en otoño, y el tamaño de una carcajada rota por decir que sus recuerdos están recordados y sus estilos los fragmentos de una serpiente que queremos soldar sin preocuparnos de la intensidad de sus ojos. Si alguien nos recuerda que nuestros estilos están ya recordados, que por nuestras narices no es cogita un aire sutil, sino que el eolo de las fuentes elaborada por los que decidieron que el ser habitase en el hombre sin que ninguno de nosotros dejase caer la saliva de una decisión bailable, aunque presumimos como los demás hombres que nuestras narices lanzan un aire sutil, como sueñan humillarnos repitiendo día y noche con el ritmo de la tortuga que oculta el tiempo en su espaldar, ustedes no decidieron que el ser habitase en el hombre. Vuestro Dios es la luna, contemplando como una bala austrada al ser entrando en el hombre. Como quieren humillarnos, le decimos, el jefe de la tribu descendió la escalinata. Ellos tienen unas vitrinas y usan unos zapatos. En esas vitrinas alternan el maniquí con el quebrantahuesos disecado y todo lo que ha pasado por la frente del hastío del búfalo solitario. Si no miramos la vitrina, charlan de nuestra insuficiente desnudez que nos vale una estatuilla de Nápoles. Si la atravesamos y no rompemos los cristales, nos subrayan con gracia que nuestro hastío puede quebrar el fuego y nos hablan del modelo viviente y de la parábola del quebrantahuesos. Ellos que cargan con sus maniquíes a todos los puertos y que hunden en sus baúles un chirriar de bultúridas disecadas. Ellos no quieren saber que trepamos por las raíces húmedas del helecho, donde hay dos hombres frente a una mesa, a la derecha la jarra y el pan acariciado. Y aunque mastiquemos su estilo, yo no escojo mis zapatos en una vitrina. El caballo relincha cuando hay un bulto que se interpone como un buey de peluche, que impide que el río le pegue en el costado y se bese con las espuelas regaladas por una sonrosada adúltera neoyorquina. El caballo no relincha de noche los cristales que exhala por su nariz, una escarcha tibia de papel, la digestión de las espuelas después de recorrer sus músculos encristalados por un sudor de sartén. El buey de peluche y el caballo oyen el violín, pero el fruto no cae, reventado en su lomo frotado con un almíbar que no es nunca el alquitrán. El caballo resbala por el musgo donde hay una mesa que exhibe las espuelas, pero la oreja erizada de la bestia no descifra. La calma con música tras pies y ebrios caballos de circo enrevesado donde la aguja muerde porque no hay un leopardo y la crecida del acordeón elabora una malla de tafetán gastado. Aunque el hombre no salte, suenan bultos divididos en cada estación indivisible porque el violín salta como un ojo. Las inmóviles jarras remueven un eco cartilaginoso. El vientre azul del pastor se muestra en una bandeja de ostiones. En ese eco del hueso y de la carne brotan unos bufidos cubiertos por un disfraje de la araña para el deleite al que se le abre una boca como la flauta de bambú elaborada por los garzones pedigüeños. Piden una cóncavo oscuridad donde dormir, rajando insensibles el estilo del vientre de su madre. Pero mientras afilan un suspiro de telaraña dentro de una jarra de mano en mano, el rasguño en la tiorba no descifra. Indicaba unas molduras que mi carne prefiera las almendras, unas molduras ricas y agujereadas por la mano que las envuelve y le riega a los insectos que la han de acompañar. Y esa espera, esperada en la madera por su absorción que no detiene al jinete, mientras no unas máscaras, los hachazos que no llegan a las molduras, que no esperan como un hacha o una máscara, sino como el hombre que espera en una casa de hojas. Pero al trazar las grietas de la moldura y al perejil y al canario haciendo gloria, el extranjero nos pidió el garzón maldito, el mismo almizclero conocía la entrada, el hilo de tres secretos se continuaba hasta llegar a la terraza sin ver el incendio del palacio grotesco, una puerta se derrumba porque el ebrio sin las botas puestas le abandona su sueño, un sudor fangoso caía de los fustes y las columnas se deshacían en un suspiro que rodaba sus piedras hasta el arroyo, las azoteas y las barcazas resguardan el líquido calmo y el aire escogido, las azoteas amigas de los trompos y las barcazas que anclan en un monte truncado, ruedan confundidas por una galantería disecada que sorprende, a la helandería y al reverso del ojo enmascarado, tiritando juntos. pensar que unos ballesteros disparan a una urna cineraria y que de la urna saltan unos pálidos cantando porque nuestros recuerdos están ya recordados y rumiamos con una dignidad muy atolondrada unas molduras salidas de la siesta picoteada del cazador para saber si la canción es nuestra o de la noche quieren darnos un hache elaborada en las fuentes de oro, quieren que saltemos de esa urna y quieren también vernos desnudos, quieren que esa muerte que nos han regalado sea la fuente de nuestro nacimiento y que nuestro oscuro tejer y deshacerse esté recordado por el hilo de la pretendida, sabemos que el canario y el perejil hacen gloria y que la primera flauta se hizo de una rama robada, nos recorremos y ya detenidos señalamos la urna y a las palomas grabadas en el aire escogido, nos recorremos y la nueva sorpresa nos da los amigos y el nacimiento de una dialéctica mientras dos diedros giran mordisqueándose, el agua paseándose por los canales de los huesos lleva nuestro cuerpo hacia el flujo calmoso de la tierra que no está navegada, donde un alga despierta digiere incansablemente a un pájaro dormido, nos da los amigos que una luz redescubre y la plaza donde conversa sin ser despertado, de aquella urna maliciosamente donada saltaban parejas, contraste y la fiebre injertada en los cuerpos de imán del paje locos utilizando el suplicio lamido, mi vergüenza los cuernos de imán untados en una fría, pero el desprecio paría a una cifra y ya sin conciencia columpiaba una rama, pero después de ofrecer sus respetos cuando bicéfalos mañosos correctos golpean con martillos algosos el androide tenorino el jefe de la tribu descendió la escalinata. Los avalorios que nos han regalado han fortalecido nuestra propia miseria, pero como nos sabemos desnudos el ser se posará en nuestros pasos cruzados y mientras nos pintarrajeaban para que saltásemos de la urna cineraria sabíamos que como siempre el viento rizaba las aguas y unos pasos seguían con fricción nuestra propia miseria. Los pasos huían con las primeras preguntas del sueño, pero el perro mordido por luz y por sombra, por rabo y cabeza, de luz tenebrosa que no logra grabarlo y de sombra apestosa, la luz no lo afina ni lo lute la sombra y así muerde la luz y el fruto, la madera y la sombra, la mansión y el hijo, rompiendo el zumbido cuando los pasos se alejan y el toque en el pórtico, pobre río bobo que no encuentra salida ni las puertas y hojas hinchando su música, escogió doble contra sencillo los terrones malditos, pero yo no cojo mis zapatos en una vitrina, al perderse el contorno en las hojas el gusano revisaba a Oliscón su vieja morada, al morder las aguas llegadas al río definido el colibrí tocaba las viejas molduras, el violín de hielo amortajado en la reminiscencia, el pájaro mosca destrenza una música y ata una música, nuestros bosques no obligan el hombre a perderse, el bosque es para nosotros una serafina en la reminiscencia, cada hombre desnudo que viene por el río en la corriente o el huevo yalino nada en el aire si suspende el aliento y extiende indefinidamente las piernas, la boca de la carne de nuestras maderas quema las gotas rizadas, el aire escogido es como un hacha para la carne de nuestras maderas y el colibrí las traspasa, mi espalda se irrita surcada por las orugas que mastican un mimbe trocado en pez en turión, pero yo continúo trabajando la madera como una uña despierta, como una serafina que ata y estrenza en la reminiscencia, el bosque soplado desprende el colibrí del instante y las viejas molduras, nuestra madera es un buey de peluche, el estado ciudad es hoy el estado y un bosque pequeño, el huésped sopla al caballo y las lluvias también, el caballo pasa su belfo y su cola por la serafina del bosque, el hombre desnudo entona su propia miseria, el pájaro mosca lo mancha y traspasa, mi alma no está en un cenicero cuando llegó el momento de su centenario escribí esta oda a Julián del Casal déjenlo verdeante que se vuelva, permitirle que salga de la fiesta a la terraza donde están dormidos a los dormidos los cuidará quejosos, fijándose como se agrupa la mañana helada la errante chispa de su verde errante trazará círculos frente a los dormidos de la terraza la seda de su solapa escurre el agua repasada del tritón y otro tritón sube su espalda en polvo dejarlo que se vuelva mitad ciruelo y mitad piña laqueada por la frente déjenlo que acompañe sin hablar, permitirle blandamente que se vuelva hacia el frutero donde están los osos con el plato de nieve o el reno de la escribanía con su manilla de ámbar su tos alegre espolvorea la máscara de combatientes japoneses dentro de un dragón de hilos de oro camina ligero con los pedidos de la lluvia hasta la concha de oro del teatro tacón donde rígida la corista colocará sus flores en el pico del cisne como la mulata de los tres gritos en el bodevil y los neoclásicos senos martillados por la pedantería de Klesinger todo pasó cuando ya fue pasado pero también pasó la aurora con su punto de nieve si lo tocan chirrían sus arenas si lo mueven el arcoíris rompe su ceniza inmóvil en la brisa sujetado por el brillo de las arañas verdes es un vaho que se dobla en las ventanas trae la carta funeral del ópalo trae el pañuelo de opoponax y agua quejumbrosa a la visita sin sentarse apenas con muchos quédese, quédese que se acercan para llorar en su sonido como los sillones de mimbre de las ruinas del ingenio en cuyas ruinas se quedó para siempre el ancla de su infantil chaqueta marinera pregunta y no espera la respuesta lo tiran de la manga con trifolias de ceniza están frías las hornadas florecillas frías están sus manos que no acaban aprieta las manos con sus manos frías sus manos no están frías frío es el sudor que lo detiene en su visita a la corista le entrega las flores y al maniquí se rompen las baldosas rotas del acantilado sus manos frías avivan las arañas ebrias que van a deglutir el maniquí playero cuidado sus manos pueden avivar la araña fría y el maniquí de las coristas cuidado él sigue oyendo como evapora la propia tierra maternal con paz para el espacio coralino su tos alegre sigue ordenando el ritmo de nuestra crecida vegetal al extenderse dormido las formas en que utilizaste tus disfraces hubieran logrado influenciar a Baudelaire el espejo punió a la condesa de Fernandina con Napoleón III no te arrancó las mismas flores que le llevaste a la corista pues allí viste el alef negro en lo alto del surtidor cronista de la boda de luna de copas con la sota de basto tuviste que brindar con champagne y elé por los sudores fríos de tu medianoche de agonizante los dormidos en la terraza que tú tan solo los tocabas que jumbrosamente escupían sobre el tazón que tú le llevabas a los cisnes no respetaban que tú le habías encristalado la terraza y llevado el menguante de la liebra al espejo tus disfraces como el almirante samurái que tapó la escuadra enemiga con un abanico o el monje que no sabe que espera en el escorial hubieran producido otro escalofrío en Baudelaire sus sombríos rasguños hexagramas chinos en tu sangre se igualaban con la influencia que tu vida hubiera dejado en Baudelaire como lograste alucinar al sileno con ojos de sapo y diamante frontal los fantasmas resinosos los gatos que dormían en el bolsillo de tu chaleco estrellado se embriagaban con tus ojos verdes desde entonces el mayor gato el peligroso xenoflexo no ha vuelto a ser acariciado cuando el gato termine la madeja le gustará jugar con tu cerquillo como las estrías de la tortuga nos dan la hoja precisa de nuestro fin tu calidad cariciosa que colocaba un sofá de mimbre en una estampa japonesa el sofá volante como los paños de fondo de los relatos agiográficos que vino para ayudarte a morir el mail coach con trompetas acudido para despertar a los dormidos de la terraza rompía tu escaso sueño en la madrugada pues entre la medianoche y el despertar hacías tus injertos de azalea con araña fría que engendraban los sollozos de la venus anadiomena y el brazalete robado por el pico de la alción sea maldito el que se equivoque y te quiera ofender riéndote de sus frases o de lo que escribiste en la caricatura con tan buena suerte que nadie ha podido encontrar lo que escribiste para burlarte y poder comprar la máscara japonesa como se deben haber reído los ángeles cuando saludabas estupefacto a la marquesa por la vieja que avanzaba hacia ti para palmearte frente al espejo que horror debes haber soltado un lagarto sobre la trifolia de una taza de té haces después de muerto las mismas iniciales ahora en el mojado escudo de cobre de la noche que comprobaban al tacto la trigueñita de los doce años y el padre enloquecido colgado de un árbol sigues trazando círculos en torno a los que se pasean por la terraza la chispa errante de tu errante verde todos sabemos ya que no era tuyo el falso terciopelo de la magia verde los pasos contados sobre alfombra la daga que divide las barajas para unirlas de nuevo con tisne de cisne no era tan poco tuya la separación que la tribu de malvados te atribuye entre el espejo y el lago eres el huevo de cristal donde el amarillo está reemplazado por el verde errante de tus ojos verdes invencionaste un color solemne guardamos ese verde entre dos hojas el verde de la muerte ninguna estrofa de Baudelaire puede igualar el sonido de tu tos alegre podemos retocar pero en definitiva lo que queda es la forma en que hemos sido retocados por quien respondan la chispa errante de tus ojos verdes y el sonido de tu tos alegre los frascos de perfume que entreabriste ahora te hacen salir de ellos como un homúnculo ente de imagen creado por la evaporación corteza del árbol donde Adonai huyó del jabalí para alcanzar la resurrección de las estaciones el frío de tus manos es nuestra franja de la muerte tiene la misma hilacha de la manga verde oro del disfraz para morir es el frío de todas nuestras manos a pesar del frío de nuestra inicial timidez y del sorprendido en nuestro miedo final llevaste nuestra luciérnega verde al valle de Proserpina la misión que te fue encomendada descender a las profundidades con nuestra chispa verde la que hiciste es cumplir de inmediato y por eso escribiste ansias de aniquilarme solo siento pues todo poeta se apresura sin saberlo para cumplir las órdenes indescifrables de Adonai ahora ya sabemos el esplendor de esa sentencia tuya quisiste llevar el verde de tus ojos verdes a la terraza de los dormidos invisibles por eso aquí y allí con los excavadores de la identidad entre los reseñadores y los asombrosos abres el quitasol de un inmenso héroe nuestro escandaloso cariño te persigue y por eso sonríes entre los muertos la muerte de Baudelaire balbuceando incesantemente sagrado nombre sagrado nombre tiene la misma calidad de tu muerte pues habiendo vivido como un delfín muerto de sueños alcanzaste a morir muerto de risa tu muerte podía haber influenciado a Baudelaire aquel que entre nosotros dijo ansias de aniquilarme solo siento fue tapado por la risa como una lava en esas ruinas cubierto por la muerte ahora reaparece el cigarrillo que entre tus dedos se quemaba la chispa con la que descendiste al lento oscuro de la terraza helada permitid que se vuelva ya nos mira que compañía la chispa errante de su errante verde mitad ciruelo y mitad piña laqueada por la frente Danae teje el tiempo dorado por el nilo envolviendo los labios que pasaban entre labios y vuelos desligados la mano o el labio o el pájaro nevaban era el círculo en nieve que se abría mano era sin sangre la seda que borraba la perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte vertical desde el mármol no miraba la frente que se abría en loto húmedo en chillido sin fin se abría la floresta al airado redoble en flecha y muerte no se apresura tal vez su fría mirada sobre la garza real y el frío tan débil del poniente grito cayudo a la fuga del dormir llama fría y lengua alfileriada rostro absoluto firmeza mentida del espejo el espejo se olvida del sonido y de la noche y su puerta al cambiante pontífice entreabre máscara y río grifo de los sueños frío muerto y cabellera desterrada del aire que la crea del aire que le miente son de vida arrastrada a la nube y a la abierta boca negada en sangre que se mueve ascendiendo en el pecho solo blanda olvidada por un aliento que olvida y desentraña olvidado papel fresco agujero al corazón saltante se apresura y la sonrisa al caracol la mano que por el aire líneas impulsaba seca sonrisas caminando por la nieve ahora llevaba el oído al caracol el caracol enterrando firme oído en la seda del estanque granizados toronjiles y ríos de velamen congelados aguardan la señal de una mustia hoja de oro alzada en espiral sobre el otoño de aguas tan hirvientes dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo ya el otoño recorre las islas no cuidadas guarnecidas islas y aislada paloma muda entre dos hojas enterradas el río en la suma de sus ojos anunciaba lo que pesa la luna en sus espaldas y el aliento que en halo convertía antorchas como peces flaco garzón trabaja noche y cielo arco y castillo y cierpes encendidos carámbano y lebrel pluma morada no mojada pez mirándome sepulcro ecuestres paisanes ya no advierten manos sin eco pulso desdoblado los dedos en inmóvil calendario y el hastío en su trono sejijunto lenta se forma ola en la marmoria cavidad que mira por espaldas que nunca me preguntan en veneno que nunca se pervierte y en su escudo ni potros ni faisanes como se derrama la ausencia en la flecha que se aísla y como la fresa respira hilando su cristal así el otoño en que su labio muere así el granizo en blando espejo destroza la mirada que le ciñe que le miente la pluma por los labios laberinto y halago le recorre junto a la fuente que humedece el sueño la ausencia el espejo ya en el cabello que en la playa extiende y al aislado cabello pregunta y se divierte fronda leve vierte la ascensión que asume no es la curva corintia traición de confitados mirabeles que el espejo reúne o navega ciego desterrado ya se siente temblar el pájaro en mano terrenal ya solo cae el pájaro la mano que la cárcel mueve los dioses hundidos entre la piedra el carbunco y la doncella si la ausencia pregunta con la nieve desmayada forma en la pluma no círculos que la pulpa abandona sumergida triste recorre curva ceñida en ceniciento airón el espacio que manos desalojan timbre ausente y avivado azafrán tiernos redoble sus extremos convocados se agitan los durmientes fruncen las olas batiendo en torno de ajedrez dormido su insepulta tiara su insepulta madera blanda el frío pico del hirviente cisne reluce muelle falsos diamantes pluma cambiante terzo atlas verdes chillidos juegan las olas blanda muerte el relámpago en sus venas ahogadas cintas mudo el labio las ofrece orientales estillos cuelan agua de luna los más dormidos son los que más se apresuran se entierran pluma en el grito silbo enmascarado entre frentes y garfios estirado mármol como un río que recurva o aprisiona los labios destrozados pero los ciegos no oscilan espirales heroicos tenores caen en el pecho de una paloma y allí se agitan hasta relucir como flechas en su abrigo de noche una flecha una flecha destaca una espalda se ausenta relámpago es violeta hacia alfiler en la nieve y terco rostro tierra húmeda ascendiendo hasta el rostro flecha cerrada polvos de luna y húmeda tierra el perfil desgajado en la nube que es espejo fresca las balbas de la noche y limita irado de las conchas en su cárcel sin sed se destacan los brazos no preguntan corales en estrías de abejas y en secretos confusos despiertan recordando curvos brazos y engaste de la frente desde ayer las preguntas se divierten o se cierran al impulso de frutos polvorosos o de islas donde acampan los tesoros que la rabia esparce adula o reconviene los donceres trabajan en las nueces y el surtidor de frente a su sonido en la llama fabrica sus raíces y su mansión de gritos soterrados si se aleja recta abeja el espejo destroza el río mudo si se hunde media sirena al fuego las hilachas que surcan el invierno tejen blanco cuerpo en preguntas de estatua polvorienta cuerpo del sonido el enjambre que mudos pinos claman despertando el oleaje en lisas llamaradas y vuelos sosegados guiados por la paloma que sin ojo chilla que sin clavel las frentes espejo es de ondas no recuerdos van reuniendo en ojos hilando en el clavel no siempre ardido el abismo de nieve alquitarada o gimiendo en el cielo apuntalado los corceles y nievos y cobre guiados por miradas la súplica destilan o más firmes recurvan a la mudez primera ya sin cielo la nieve que en los cistros no penetra argulle en hojas recta destroza vidrio en el oído nidos blancos en su centro ya encienden tibio los corales huidos los donceles en sus siervos de hastío en sus bosques rosados convierten si corario doncel rizo las voces nieve los caminos donde el cuerpo sonoro se mece con los pinos delgado cabecea mas esforzado pino ya columna de humo tan aguado que canario es su aguja y surtidor en viento desrizado narciso narciso las astas del ciervo asesinado son peces son llamas son flautas son dedos mordisqueados narciso narciso los cabellos guiando florentinos reptan perfiles labios sus rutas llamas tristes las olas mordiendo sus caderas pez del frío verde el aire en el espejo sin estrías racimo de palomas ocultas en la garganta muerta hija de la flecha y de los cisnes garza divaga concha en la ola nube en el desgaire espuma colgaba de los ojos gota marmoria y dulce plinto no ofreciendo chillidos frutados en la nieve el secreto en geranio convertido la blancura seda es ascendiendo el labio derramada abre un olvido en las islas espadas y pestañas vienen a entregar el sueño a rendir espejo en litoral de tierra y roca impura húmedos labios no en la concha que busca recto hilo esclavos del perfil y del velamen secos el aire muerden al tornasol que cambia su sonido en rubio tornasol de cal salada busquen los rubios espejo de la muerte concha del sonido si atraviesa el espejo hierven las aguas que agitan el oído si se sienta en su bordo o en su frente el centurión pulsa en su costado si declama penetran en la mirada y se fruncen las letras en el sueño ola de aire envuelve secreto albino piel arponeada que coloreado espejo sombra es del recuerdo y minuto del silencio ya traspasa blancura recto sin fin en llamas secas y hojas lloviznadas chorro de abejas increadas muerden la estela pidenle el costado así el espejo averiguó callado así Narciso emplea mar fugó sin alas sonetos a la virgen de ípara paridora de dios suave la jiva del engañado para ser tuvo que aislar el trigo del ave el ave de la flor no ser del querer el molino de ípara ser que acabe la mala crianza del ser que es el romper retuércese la sombra nadie alabe la fealdad jiva o millón de su poder oye tú no quieres crear sin ser medida inmóvil dormida y despertada oíste espiga y cistro el ángel que sonaba la nieve en el bosque extendida eternidad en el costado sentiste pues dormías la estrella que gritaba sin romper el sello de semejanza como en el hueco de la torre nube se cruza con la bienaventuranza oh fiel y sueño del cristal que pule su rocío o el árbol de confianza reverso del descreído pues si sube su escala escaracolo malandanza piras y miendo palabra que huye para caer de tu corona alzada los ángeles permanecen o se esconden ya que tú oíste a la luz causada por el cordero que la luz descorre para ofrecerlo blanco a la nevada para extender la nieve que recorre cautivo enredo ronda tu costado pluma nevada hiriendo la garganta breve trono y su instante destronado tiemblan al silbo si suave se levanta más que sombra que infante desvelado la armadura del cielo que nos canta su área sin sonido su son deslabasado maraña ilusa contra el viento anda lento se cae el paredón del sueño dulce costumbre de este incierto paso grita y se destruyen sus escalas ya el viento navega a nuevo vaso y sombras buscan deseado dueño y si al morir no nos acuden alas pero si acudirás allí te veo ola tras ola manto dominado que viene a invitarme a lo que creo mi paraíso y tu verbo el encarnado en ramas de cerezo o en recreo o en cestillos de mimbre gobernado en tan despierto tránsito lo feo se irá tornando el rostro del amado el alfiler se bañará en la rosa sueño será el aroma y su sentido activo el aire que al jinete mueve el árbol bajará dicción hermosa la muerte dejará de ser sonido tu sombra hará la eternidad más breve sin embargo el quiero si si si